No, no hay macha atrás, olvidás todos los demás No, no hay macha atrás, caramba, que es bobo, va No, no hay macha atrás, olvidás todos los demás No, no hay macha atrás, caramba, bobo, bobo, bomba No, no hay macha atrás, olvidás todos los demás No, no hay macha atrás, caramba, que es bobo, va No, no hay macha atrás, olvidás todos los demás No, no hay macha atrás, caramba, bobo, bomba No, no hay macha atrás, olvidás todos los demás No, no hay macha atrás, caramba, que es bobo, va No, no, man más instaladas Olvidas nunca nos dejamas No, no, man más instaladas La want về No, no, man más instaladas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dina es el juego, Has el juego, Y que te lo llevas No hay más ya atrás, olvidas todos Los demás No hay más ya atrás, no olvidas todos Los demás, no, no hay más ya atrás No hay más ya atrás, no olvidas todos Los demás, no hay más ya atrás La loco, copa No, no hay marcha atrás Para olvidar de los demás No, no hay marcha atrás Caramba, qué poco más No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás Caramba, qué poco más No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás Caramba, qué poco más No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás Caramba, qué poco más No, no hay marcha atrás Caramba, qué poco más No, no hay marcha atrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.